Muy bien, cariño. Analia, ¿ya recordaste cuál es nuestro canal? No, recórdamelo. Bien, nuestro canal de YouTube es La Vida Moderna de Analia. Es muy fácil, como también así es el Instagram. Y en Facebook lo pueden encontrar a través de La Vida Moderna de Analia Radio. Perfecto. Federico, quiero que me digas, yo me voy a Los Ángeles, pero resulta que nunca fui y sé que tengo que disfrutar todo lo que puedo, pero tengo poco tiempo. ¿Vos qué me decís? ¿Qué me recomendás? Bueno, nosotros, como generalmente andaba mucho en movimiento, y yo andaba con jóvenes de 25 años, las comidas en general eran muy rápidas, pero fuimos a un lugar en el Hollywood Boulevard, que era la zona donde trabajábamos nosotros, que es el Hard Rock, donde comían los clásicos Ritz, esas costillas de cerdo que tienen como tres horas o cuatro de cocción, que era lo más rico. Así que, digamos, gente que anda paseando por el Hall of Fame y visitando, digamos, todos los lugares emblemáticos del Hollywood Boulevard, si quieren hacer una parada rápida en el Rock y tomarse una cervecita y comerse unos riffs, y con una porción comen dos. Así que también es bastante barato, digamos, para el que no quiere dejar tanto dinero en las comidas, que en varios días de viaje suman mucho. Bueno, y escúchame, cuando, por ejemplo, vas y comes, comes eso que está bastante bien alimentado, porque lo que tiene es que las porciones son grandes en Estados Unidos. Eso es interesante, porque son de muy buen comer. Yo, por ejemplo, no podría, tengo que compartirlo así o sí, porque si no desperdiciaría todo. Bueno, no, excepto los dulces, ¿no? Aunque para los americanos, por ejemplo, los platos argentinos son más abundantes que los de ellos. ¿En serio? Bueno, puede ser. Bueno, cuestión que tenemos que ir a comer. Tenemos 10 millones de lugares para recorrer para ir a comer. Pero, lo que es más interesante, si vos tenés que elegir para ir a comer, ¿a dónde vas a comer en un lugar, te voy a pedir a ver un lugar lindo, glamoroso, donde pueda haber mucha gente que tenga relación con las celebrities, si es que no son directamente celebridades? ¿Dónde me recomendás ir, Federico? No tuvimos tiempo de hacer eso, ¿eh? O sea, hemos estado en estas zonas que vos decís que tengan relación con las celebrities, como Rodeo Drive, por ejemplo. Claro, claro. Pero en Rodeo Drive andábamos haciendo más hincapié en la recorrida, en caminar, en conocer, y normalmente, digamos, tiempo para sentarnos frente a un plato, como digo siempre, en un restaurante no tuvimos. Creo que si lo hubiéramos tenido que hacer, lo hubiéramos tenido que reservar, y hubiera sido, digamos, complicado la parada, digamos, con más tiempo se hace de noche. Pero eso en Los Ángeles, en San Francisco sí, un poco más de tours gastronómicos, pero en Los Ángeles no hubo tiempo. De todas maneras, bueno, ustedes saben que cualquier ajero hoy, lo que nos hace es preguntar a la calle, toma su guía de Google y ahí tiene todos los datos, de todo lo que existe está ahí. El celular es un gran aliado. El celular es un gran aliado. Y de hecho, chicos, ustedes tienen, como para contar acerca de la guía de los restaurantes, la guía de los lugares que hay que recorrer, hay lugares donde te dicen, bueno, si querés ir a Los Ángeles por tres días, ¿qué es lo que tenés que hacer? Bueno, ¿qué es lo más importante que harías, Juan Cruz, si vas a Los Ángeles? Yo, bueno, yo comería, Ana. Qué raro. Claro, sí. Porque después también podemos hablar de la noche, de lo nocturno. Pero yo comería. Muy bien. Tenés un montón de opciones. Por ejemplo, vos sabías que hay un famoso sándwich por aquella zona, que es el Deep Sandwich, o French Deep Sandwich, que básicamente lo que hacen es mojar el sándwich entero en una especie de caldo de carne. ¿Sí? Y ahí tenés dos lugares históricos, que son casi que los fundadores de este plato, que son Cole y Phillips. Esos tenés lugares para ir. Después, yo te ofrecí una ensalada, así que podemos mantenernos un poco con lo más fresquito, lo más, un poco más liviano, calor y demás. Los Ángeles se considera la cuna del California Roll, por ejemplo. Es un roll... Sí, es un taraza. Porque para comer rolls te vas a Asia, no te vas a los ángeles. Sí y no. Montoncito de dedos te hago. Sí y no, porque lamentablemente estamos más acostumbrados a ese tipo de rolls que a los que se comen en Asia. Acá, los fuimos acá en Argentina. Y después, ¿qué más tenés? Tenés un montón. Tenés los egg rolls, que son unas especies de rollitos de huevo. Tenés tacos, porque de nuevo, insisto, tiene una cultura latina importantísima. Con mucho taco, crispy taco, y otras versiones y demás. Así que yo te interesa a mí, Ana, que yo voy a comer a los ángeles. Obvio. No, pero yo, ¿sabés qué? Voy a otras cosas. A ver. Supongo que voy a necesitar compañía. Juan, ¿me acompañas si quiero recorrer Rodeo Drive? Prometo que no me quedo a vivir ahí. Yo, si no me usás mi tarjeta, te acompaño. No hay ningún inconveniente. Pero sí, encantado, encantado. Aunque sea para ver, para alimentar nuestros ojos. Pero aparte, porque debe estar todo esto de sentirse una estrella por un minuto. Federico, ¿no pasa eso, por ejemplo, que uno sueña? ¿Ves? O sea, si tenés que vivirla, la vivís con todo. Entonces, a la mujer bonita, que también se hace el tour. Sí, bueno, en realidad, bueno, lo que ocurre es que nosotros tenemos mucha influencia de la cultura de Hollywood, ¿no? Porque desde que éramos niños, la mayoría de las películas que veíamos están hechas en Hollywood, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dar una vuelta por esa zona de Rodeo Drive, donde uno sabe que en muchos lugares no lo van a atender si no tienen mitad previa, por ejemplo. Donde seguramente la ropa que está aquí no la podés comprar con tarjeta y pagarlo en 12 cuotas. Es, digamos, algo fuerte en el sentido que te encontrás de golpe con que muchos años de tu cultura, por lo menos de tu cultura llegada a través del cine, la ves toda de golpe. Y es realmente estimulante, emocionante. A veces te ocurre que, digamos, vos ves a alguien en la calle. Nosotros nos colocó con el de Duro de Mar, no me acuerdo el nombre en este momento. Bruce Willis. Bruce Willis. Y, digamos, Bruce Willis es la admiración por alguien que hace bien un arte, ¿cierto? El séptimo arte es un arte también. Hay otra gente que admira a los pintores, otra gente que admira a los escultores. Bueno, nosotros admiramos a la gente que trabaja contándonos historias, ¿no es cierto? Que hace tan bien el personal que vos creés que es él, ¿cierto? Y, bueno, es algo que te emociona. Es decir, vos admirás a alguien que hace muy bien su oficio. Claro. Y en Rodeo Drive se nota mucho ese ambiente, ¿no? Los autos, la gente, la ropa. Y también tenés cocheras que pagás, que tenés gratis dos horas. Que es muy importante para él. Pero, claro, porque yo digo Rodeo Drive porque... Los portadores pensamos en todo, ¿viste? Claro, sí, me imagino. Pero, bueno, a ustedes también les gustan muchas cosas que hay ahí que tienen que ver con la tecnología, con los autos y todo. Bueno, la parte de tecnología la dejamos para otro día. La hará para la próxima. Así es. Pero hay muchísimas cosas para hacer en Los Ángeles. Y también hay cosas gratuitas para hacer. Como ir a la playa, como ser parte de la audiencia del programa de televisión. Uno dice, ¿en serio? Sí, podés ir a ser parte de la audiencia del programa de televisión. Y te divertís a lo grande, para aquellos que les gusta. Y podés toparte con celebridades. Podés visitar el teatro chino. Porque se trata de esto, ¿no? El parque, podés recorrer los lugares donde se juntan las celebrities a comer, o a ensayar, o a los estudios. Bueno, podés hacer 10 millones de cosas en este lugar tan increíble y tan... A ver, de imaginación, de relación con el arte. Porque aparte hay una cantidad increíble de museos para ahí. Hay artistas, hay mercados... Hay otras... Perdón, sin interrumpo. Hay otras curiosidades que no tienen que ver con la industria del entretenimiento, pero que tienen que ver con la ciencia. Son muy interesantes, como por ejemplo el Observatorio Griffith. Está en la montaña de Hollywood. Ahí es donde vemos esa leyenda, esas letras grandes con la palabra Hollywood. Bueno, en esa montaña está el Observatorio Griffith. Así que, entre otras cosas, digamos, entre otros aportes que ha hecho, fue usada por los astronautas de las misiones Apolo para hacer el entrenamiento ahí. Así que, bueno, por la parte de la variada oferta que tiene Los Ángeles para que el turista lo pase bien. Bueno, gracias por acompañarnos, Federico. Te dije que cuando te des cuenta ya había terminado el programa, y es así. Ya se nos terminó el programa. Ya terminó. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan Cruz. Federico, de nuevo te agradezco por estar del otro lado. Y, bueno, nos quedaron un montón de cosas, pero las dejaremos para otro día, porque premios hay todos los años. Por lo tanto, los saludo hasta la semana que viene, si les parece, a ver qué destino me pueden acompañar al recorrer. El tiempo vuela, aterrizamos, seguro. Soy Analia Pinto, estoy en modo viajera. Hoy compartimos el viaje a Los Ángeles. Será hasta la próxima. Chau, chicos. Chau.